Hola, soy Mayón y hoy 28 de octubre de 2019 os traigo un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos y os cuento cuando me vi involucrado en una operación antiterrorista. Veréis que todo esto viene porque ayer, creo que fue ayer 27 de octubre o el 26 de octubre, no me acuerdo, el padre S.M. Dani, del canal S.M. Dani, él es un sacerdote y tiene un canal de YouTube que es famoso porque entrevista, habla de temas religiosos y entrevista a youtubers y tal, y os preguntaréis si yo soy ateo porque veo un canal de un padre católico y lo primero es que no soy ateo, que soy agnóstico, buscad la diferencia por ahí y lo segundo que porque me apetece y porque me gusta siempre, a mí siempre me han gustado las religiones, otra cosa es que creas si existe o no o me parece relevante o no que exista un Dios. Pero él él ha contado un problema que tuvo en el cual se vio, iban a una terraza que parece ser que hay con un compañero a tomar algo, una terraza que hay en el aeropuerto de cuatro vientos y pues bueno, cuando iban por el camino pues los detuvo la policía, le estuvieron interrogando todo el tema. ¿Y por qué? Pues porque le habían confundido su coche con otro que se había saltado un control y bueno, pues el caso es que hasta que uno de los policías le reconoció ah, si es que mi sobrina o mi hija o no sé quién ve vídeos tuyos y tal y yo he visto alguno y tal y le reconoció y dice ah, pues tú eres el cura ese, sí, 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 jaja, jiji, adiós todos. Y la verdad es que no le pidieron ni disculpas, pero bueno, muy típico. Bueno, el caso es que yo me vi en una situación similar. Estamos hablando del año, os lo diré, esto era un 20 de marzo de 1998 cuando yo llegué a Sevilla con una caja bastante cutre que creo que era de un jamón serrano donde llevaba un montón de cintas del AS400 que es un ordenador, vale, X, porque llegaba a Sevilla, bueno, me acuerdo si hacer un cambio de versión o un paso de CIS a RISC que cambiaron la tecnología de los 400 en el caso que tenía que estar ese fin de semana, por lo menos el sábado. Y llegué el viernes, pues sería media mañana, yo con mi caja de cintas horrorosa, horrorosa porque tenía como un jamón o algo de eso, llegué a Herz o a Abyss, no me acuerdo con quién tenía el acuerdo con mi empresa en aquel momento, y alquilé el coche. Me metí en el coche y enfilé por la avenida Kansas City, que es lo que está justo al lado de la estación, y de repente viene una lechera, o sea, una furgoneta de estos de la Policía Nacional, yo iba por el carril de la lecha, se me cruza adelante, frena, empiezan a salir mogollón de Policías Nacionales con sus fusiles, la de Dios. Veo que detrás se para un coche blanco camuflado, un coche normal, del que se bajan, pues supongo, dos inspectores, y bueno, se vienen todos, entonces se vienen todos para el coche. Yo, acojonado, lo siguiente. Y entonces dan con el subfusil así en el cristal, clac, clac, todo lo juro, me río ahora. Ya con el subfusil así en el cristal, clac, clac, bajo el cristal, o la documentación, digo, la mía o la del coche, digo, porque el coche se ha alquilado la soya. Le di el DNI, bájase del coche, me bajo del coche, me enganchan entre dos, me ponen las manos encima del capó, y yo llevaba en el bolsillo, pues, un Nokia 3110, creo que era una cosa así rojo, o una cosa, un teléfono, de aquella época, año 98. Me lo sacan, cogen, me sacan la batería, me sacan la sim, y me lo dan, y bueno, lo dejan así encima del techo del coche, y yo ahí cacheándome el tío, digo, bueno, digo, lo más cercano al sexo que he tenido esta semana. El caso, papapá, me da, me dice, un segundo, me coge y me da todo el teléfono así de escuajeringado, lo coge así en la mano, no sabe ni qué coña hacer, y lo que más miedo me dio es que estaban todos súper hipernerviosos, joder, pero muy nerviosos, o sea, mogollón de policía relativamente joven, yo también lo era en aquella época, pero coño, súper nerviosos, y claro, súper nerviosos con un subfusil, que es bastante más súper, que te pone a ti bastante más súper nervioso que alguien nervioso sin un subfusil, todos con subfusiles ahí. El tío se fue al coche, y otro se metió en la furgoneta, y estuvieron ahí un rato, bla, 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 va, abra el maletero, mientras abra el maletero, abro el maletero a uno de los inspectores, ¿qué es eso que hay ahí? Digo, son cintas de ordenador, que es que yo trabajo en tal empresa, voy al polígono industrial de la isla, que es donde está el almacén, y voy a cambiarle al S-400 la versión, y estas son las cintas, abrí, pues se veían cintas de ordenador, que no eran como cintas, o sea, dentro eran cintas, pero eran unos casetes cuadrados, como qué sé yo, de 10 por 10, y 3 o 4 centímetros de grosor, y había mogollón, porque es que eso era meter cinta, meter cinta, meter cinta, meter cinta, porque eran 50 cintas, el caso es que el tío lo ve, va, va, lo mira, coge una, ve que pone IBM, no sé qué, S-400, más o menos, lo que yo le estaba diciendo, la volvió a meter ahí, cerró, vino el que, el que eso, el que se había ido al coche, y me dice, me dice, lo siento, puedes seguir, bueno, joder, entonces ellos dos se fueron, yo me metí en, y claro, se empezaron a meter los policías en la lechera, que eran como los coches de los payasos, coño, porque es que era, entraba más policía dentro, más policía, más policía, más policía, más policía, joder, pues yo que sé, los que salieron de allí, pero luego metiéndose, como los coches de los payasos estos que van entrando más y más y más y no saben dónde se meten, vale, pues el caso es que, claro, el coche de atrás hace maniobras, se va, y yo, pues como tenía la lechera delante y todavía los tíos estaban ahí metiéndose, empiezo, arranco el coche y empiezo a intentar meter marcha atrás para hacer lo mismo que el policía, dar un poco marcha atrás y salir, pero coño, estaba tan jodidamente nervioso que no me entraba la marcha atrás, de eso se baja otro policía, un policía, pa, 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 y se acerca el cristal y me dice, porque lo tenía bajado ya, o sea, desde antes, y me dice, le pasa algo, y dice, no, no, es que no me entra la marcha atrás, y dice, no se preocupe que nosotros ya nos vamos, se metió de nuevo, arrancó y se fue, metí primera y despacito me fui al polígono industrial de la isla, al almacén de la empresa para trabajar allí, y estuve todo el sábado. ¿Qué pasó? El día 21, el 21 de marzo de 1998, la Guardia Civil desactivó el comando Sevilla-Andalucía, perdón, el comando Andalucía, que estaba en Sevilla, en un piso franco, cerca de la estación del AVE, y ahí localizaron 700 kilos de explosivos y armas, y luego tenían preparado ya un coche con 50 kilos de amosal, esperando simplemente ponerle el detonador, que lo tuvieron que volar, luego, no sé qué polígono lo tenían, o no sé en qué parque, no sé qué, no recuerdo la noticia completa, y eso es lo que me pasó. Entonces, es que cuando, en el vídeo del padre SM Dani, SM Dani, SM no sé si es porque es marista, porque es marista, no lo sé, SM Dani, Dani de Daniel, supongo. Bueno, pues os recomiendo de verdad el canal, aunque no os guste mucho la religión, pero bueno, la verdad es que el tío habla, ¿sabéis? De ese modo pausado, de homilía, que cuando éramos pequeñitos nos quedábamos cuajaos del sueño, aunque estuviera hablando de los corintios y una carta de por qué formicáis, pero te quedabas dormido igual. Pues eso, el tono es muy pausado, pero el tío es muy bueno, la verdad, la verdad es que es muy bueno con lo suyo. Además, ese tono es tranquilizador sí o sí. Y nada, por eso, pues que como él lo contó y decía que, bueno, a ver quién quería que contase su historia, pues ya os la he contado. El día que casi me detienen como parte del comando Andalucía de ETA. Y nada, pues por cierto, el cambio de versión fue bien y por la noche del sábado creo que cogí y me volví para Madrid. Y ya está. Luego le pondré esto en el comentario del vídeo suyo, un enlace y a lo mejor lo escucha, o a lo mejor no, pues qué le vamos a hacer. Yo os quería contar cuál había sido mi... la verdad es que todavía me río nerviosamente porque fue una situación que daba un poquito de... claro, ahí no me solté ni la mamiña me risa, porque estaban jodidamente serios y peligrosos. Pero bueno, al fin y al cabo ellos son profesionales y pues hicieron las cosas muy profesionalmente. A mí sí que me pidieron disculpas. A él parece ser que no, pero bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que sí, a lo mejor os habéis reído un poco. ¡Chao, chao! ¡Chive de Amo! ¡Adiós! ¡Chive de Amo! ¡Chive de Amo! ¡Chive de Amo! Gracias.